Música Mamá no sé que tú eres cosa buena Esta no te quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Y ahora Give me boy, give me boy, I'm your lady I don't hear what you want, feel so crazy Give me boy, give me boy, I'm your baby, I'm your lady I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama Come on boy, don't be shy, don't want drama I'm your girl, I'm your girl, I'm not left on that sexy mama You start this fire, the way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that, ooh la, ooh la la Pómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Y ahora It's looking outside, can't get you out of my sight Is it love, 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 love Is it love, 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 love You start this fire, the way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that, ooh la, ooh la la Pómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No se ve una pierna, no se ve nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Y ahora Pómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena Pómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena Pómame la mano que tú Pómame la mano que tú eres cosa buena La arena que tú eres cosa buena Pómame la mano que tú eres cosa buena